Hola, muy buenas a todos y bien, os estaréis preguntando que quién soy yo y qué estoy haciendo aquí, pues bueno, yo soy Raúl X Pro, estreno en mi canal y estoy aquí para promocionar mi canal y bueno, que le echéis un vistazo, ahora mismo estáis viendo trozos de vídeos que encontraréis en mi canal, el cual tenéis el link abajo en la descripción del vídeo y bueno, pues nada, aquí estoy para promocionarme y que si os interesa, pues que os paséis por mi canal. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.